Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo unboxing. Bueno, esta caja es de la editorial Onyx, si no me equivoco creo que es la caja que cogí de navidad, pero vamos a verlo ahora, que además sabéis que a mí esto de abrir regalos se me da fatal, no abrí regalos, abrí paquetes, viene así en esta caja, perdonad por el ruido, y ahora vamos a ver si de verdad es la de navidad, si creo que es la de navidad, si, nos dice gracias por hacerte soñar, la de navidad, si yo creo que es la de navidad, o la de, o la de nocte de Carlos Sisi, no lo sé, ahora os lo diré, bueno viene con este libro aparte, pero bueno vais a ver vosotros el interior antes que yo, viene así, con todo esto, y bueno voy a iros enseñando un poco lo que trae, por una parte trae este tote bag, bueno tote bag no, una funda para libros, que es verde por dentro y viene así de plantitas, viene también, una taza, esta se va para mi colección, si por dentro es así, que saco, viene también, estos dos copos de nieve, con lo cual si tiene que ser la de navidad, uno en blanco y otro en rojo, viene, una galletita, bueno viene partida, que pena, de un reno, creo que lo podéis oír bien, viene también un pin, que no sé exactamente que es, es un libro con un astronauta dentro, vale, viene una velita también, que no sé de qué marca es, no lo trae, a ver a qué huele, bueno la velita es esta, viene sin nada, huele muy a galleta, muy a canela, y luego bueno, viene un marca páginas de madera, que dice libertad para soñar, uy, eso no lo había visto, bueno, dos marca páginas, uno es este, y otro es este, y viene una libretita de Onix, que dice, gracias por atreverte a soñar, y por dentro son hojas blancas, y no me había fijado, que venía también un lápiz con una goma, que dice, leer me da libertad, y bueno, ahora vamos a ver el libro, que este lo escogías tú, que es crónicas de la señora Luna Moore, es el libro que viene con el marca páginas a conjunto, el cual sí que es la cajita de Navidad, y bueno, es de Consuelo Pascual, de Riquelme, tapa blanda, viene con un mapa, que me encantan los libros con mapas, tiene unas 500 páginas, es un señor locho, y bueno, aquí está el libro, y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.